Hola a todos los seguidores del blog del Runer. Este es el tercer vídeo de la serie sobre los beneficios del agua alcalina ionizada para el deporte de resistencia. En el vídeo anterior conocimos qué es la acidez metabólica, sus consecuencias y los mecanismos de nuestro cuerpo para combatirla. En este vídeo vamos a conocer cómo a través de la ingesta de agua alcalina ionizada podemos ayudar al organismo a reducir la acidez metabólica. Qué es el agua alcalina y cómo actúa para reducir la acidez metabólica. Primeramente es necesario explicar qué es el agua alcalina ionizada. El agua alcalina es el resultado de someter el agua neutra a un proceso de electrólisis o de filtración. A través de ambos procesos el agua alcalina aumenta el contenido de grupos hidrosilos y reduce el de hidrogeniones, pudiendo llegar, como su nombre indica, a tener un carácter alcalino o básico y alcanzar en las escalas de pH hasta un valor de 10. En un vídeo anterior comentamos que el agua es una solución anfótera. Esto significa que puede actuar como ácido, agua oxidada o ácida o como base, agua reducida o alcalina. Si añadimos agua alcalina actúa el regulador ácido y obtendremos una base débil, que es el bicarbonato. Si añadimos agua ácida actúa el regulador alcalino y obtendremos un ácido débil, que es el ácido carbónico. Existen muchos tipos de agua, agua de manantiales especiales, de nieve derretida, de glaciares, agua tratada magnéticamente, agua estructurada hexagonal, etc. Pero solamente el agua alcalina ionizada adiciona bicarbonatos en sangre. Esta es una de las propiedades más importantes del agua alcalina ionizada. ¿Cómo actúa el agua alcalina ionizada sobre el organismo? Con frecuencia A se dice erróneamente que beber agua alcalina no tiene ningún efecto, porque su pH alcalino es neutralizado por los ácidos del estómago. Para entender por qué esto no es así, es necesario que expliquemos antes cómo se produce el ácido clorhídrico en el estómago. Cuando se detecta la presencia de proteínas en el estómago, empieza la producción de ácido en las células parietales del estómago. La producción de ácido clorhídrico se realiza mediante una serie de procesos químicos. El interior del estómago debe mantenerse en un valor de pH entre 1,2 y 3 durante la digestión estomacal, para que actúen las enzimas gástricas y al mismo tiempo mantener una función bactericida. Los iones cloro disueltos en los líquidos corporales entran dentro de las células parietales y comienzan una serie de procesos en los que intervienen iones de cloro, sodio, potasio y el buffer bicarbonato. Como resultado de esta serie de reacciones tenemos ácido clorhídrico, que se vierte en el interior del estómago y bicarbonatos, que pasan al torrente sanguíneo. ¿Qué ocurre cuando comemos alimentos alcalinos y bebemos agua alcalina, ionizada, con un pH de 9,5 a 10? Por las características de esta ingesta, el pH en el interior del estómago sube. Si su valor supera el pH igual a 3, entonces estimula la producción de más ácido clorhídrico, bajando de nuevo el pH en el interior del estómago para mantener el rango adecuado y esto lleva a la producción de más bicarbonato que es adicionado al torrente sanguíneo. El resultado final de esta serie de reacciones es la obtención de ácido clorhídrico que se vierte en el interior del estómago y bicarbonatos, que pasan al torrente sanguíneo. Por este motivo aumenta la cantidad de iones bicarbonato en sangre, de una forma indirecta. Con este incremento de bicarbonato en sangre, el organismo está más preparado para combatir la acidez metabólica. ¿Qué ocurre cuando solo bebemos agua alcalina ionizada pH 9,5 a 10? En esta situación el agua alcalina pasa rápidamente por el estómago, llega al dodeno y allí se absorbe por las vellosidades intestinales. Cuando el organismo detecta la presencia de una solución con un pH 9,5 a 10, inmediatamente interviene el regulador ácido carbónico. Como resultado de esta reacción se forman más bicarbonatos que son vertidos en sangre, aumentando su concentración en el plasma. De esta manera el organismo incrementa la reserva de bicarbonatos en sangre, lo que facilita la lucha contra la acidez metabólica. Espero que este vídeo te haya resultado interesante. Si es así, dale a me gusta y compártelo. Si quieres estar al tanto de nuevos vídeos, suscríbete a mi canal. Un saludo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.